¿Y tú por qué crees? Es la pregunta, ¿verdad?, que nos hacen muchas personas cuando se encuentran con los creyentes. ¿Y tú por qué crees? A mí es una pregunta que siempre me llama la atención, quizá porque, no sé, para mí creer es lo natural, ¿no? Y, además, creer en Dios hace mucho más razonable mi vida, hace que todo encaje mucho mejor, que todo tenga mucho más sentido. Incluso desde el punto de vista de la ciencia, ¿no?, y desde otros puntos de vista de las ciencias sociales, etcétera, me parece que se necesita a Dios para poder hacer ciencia, se necesita a Dios para entender el mundo tal y como es, para darle un sentido, para que tenga fuerza en nosotros. Por eso más bien es, ¿y tú por qué no crees?